No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte No hiciste en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti No me quedan mal ágrimas, ya la derramé por ti Y bailando la copia, empezó a cantar Y en el barco de la cama, y en el barco de la cama Y en el barco de la cama Es el superfono, ahora con el superfono Y en el barco de la cama ¡Gracias! ¡Gracias!